Cuando llegué, saqué el vestido y corriendo fui a buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte, sentí morirme cuando ya no te encontré Y que no fui, pues mientras yo luchaba para darte todo Burlándote tú hacías las cosas a tu modo, haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros lazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso, sé que mi llanto en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su balón se le fue ¿Y para qué? Si desde cuando tú ya estás en otros lazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso, sé que mi llanto en el vestido y lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alabrado Que por confiado su balón se le fue